Cosechando mis pares, sembrando mis tierras, yo quiero a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del inca que el sol ilumina porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú Atesoran sus playas, riquezas pesqueras, el mar soberano Y en la sierra la tira, la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus venas se acercan hacia el petróleo de nuestra mañana Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el paz Se llama Perú, con fe de patria La E del ejemplo, la R de Richter, la U de la UNO La E del ejemplo, la R de Richter, la U de la UNO